Un hombre falleció luego de ser arrollado por un vehículo que se dio a la huida. El hecho se registró la noche de este miércoles en la vía San Alberto, al sur del Cesar. Es de anotar que el cuerpo aún no ha podido ser identificado por las autoridades, puesto que no portaba ninguna documentación. De acuerdo al reporte de las autoridades, se trata de un hombre que al cierre de esta edición no había podido ser identificado, puesto que no portaba ningún documento. El siniestro se registró la noche del miércoles cuando un guarda de seguridad reportó a las autoridades que la víctima se desplazaba en sentido contrario, siendo arrollado por un vehículo conducido por un hombre de tez blanca, vistiendo camiseta roja, bermuda café y tenis, quien no auxilió al sujeto y emprendió la huida. El cuerpo sin vida quedó tendido sobre el carril hasta donde llegaron funcionarios de la seccional de tránsito y transporte del Cesar, Cetradeces, quienes realizaron una inspección técnica al cadáver que fue llevado a la morgue para su respectiva necropsia de rigor. Las autoridades manifestaron como primera hipótesis del accidente el transitar por la calzada sin las debidas precauciones.